Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Los representantes de la Comisión de la Memoria publicamos en las redes un poema el día del deceso de Milta. Y ella fue una de las fundadoras. Para nosotros fue una persona valiosísima, no solo en lo que nos ayudó y en lo que colaboró desde el primer momento, en las primeras actas de la Comisión, creo, ¿no? Y lo mismo que ocurrió en el ámbito de esa incipiente comisión que hoy está agrandada y es multisectorial y cada vez más amplia y con mucho trabajo por delante, sobre todo a la luz de los acontecimientos de avasallamiento cotidiano de los derechos humanos que hay en diferentes lugares. La figura de los que estuvieron desde la primera hora se es giganta. Y el cariño hacia Milta nos llevó a escoger un poema de Lima Quintana que se llama Gente Necesaria. Creo que todos tenemos esa imagen de Milta, de esas personas silenciosas, pero que siempre estaban, de esas verdaderas militantes de la vida que fue, bueno, el homenaje a ella en la figura de sus hijas, y social, no de todos los familiares aquí presentes. ¡Gracias! 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 Hay gente que con solo abrir la boca chega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar al vino en las tirajas, y se queda después como sin nada, y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria es mi hermano que me ha hecho bien conocer la música es mi hermano que me ha dicho hay gente que trabajar la vida me ha dicho